Eso es el Indri. Eso, si se logra, va a ser un triunfo de Olmedo Cava maravilloso. O sea, Olmedo va a pasar la historia en San Francisco de Macorís, se va a reivindicar con este pueblo Olmedo, si hace lo de la cañada grande. Pero no es para que todos los funcionarios, el alcalde, el medio ambiente, que lo vamos a ver ahorita, o sea, todos repitan como papagayo lo mismo. Cada quien tiene una responsabilidad que tiene que trabajarla y si hace una gestión o hace alguna obra y lo dice perfectamente, pero no se atribuyan cosas de otra gente y lo repitan como papagayo. Lo mismo, la gobernadora, el alcalde, el de medio ambiente, todo el mundo dice lo mismo, que van a trabajar con la cañada grande. Esto es Olmedo Cava que va a hacer eso. No pongan a uno de Mojiganga hablando la misma cosa. Miren, la atención a mi hermana Maribel y Juan Savera de Niñas, Niños y Adolescentes. Este caso de Bijao, de esta niña de 12 años que fue herida por su concubino porque ella quería dejarlo, tiene que ser intervenido a la familia completa de esta niña porque ahí hay problemas serios, 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 serios. Mira, la Policía Nacional informó este fin de semana que busca a Inmanuele Ortega García, de 27 años, acusado de propinar una herida cortante en la mano derecha a su pareja sentimental de 12 años porque esta lo abandonó en la comunidad de Bijao, aquí en San Francisco de Macorís. Buenos días. Buenos días, José Manuel. Señor. José Manuel, ¿cómo estamos? Bien, hermano, está muy alto, muy alto el televisor. Sí. Oye, qué castillo que le hablas. Sí. Este no es el momento, está nombrando horas. Primero está la vida de los dominicanos que está en manos de los semáforos. Que cada vez que nos llegan a un semáforo no haya que hacer. O espera media hora, tanto para acá y doceando para allá y ni prenden, ni apaguen ni una cosa ni la otra. Es de la vida que se mueve de nuestro pueblo. La otra provincia no hace. Gracias. Cómo no. Ciertamente, Castillo. Así es. Entonces, le decíamos, esta niña, una niña de doce años. Pero, ¿de dónde vienen los problemas? Los problemas vienen desde el hogar. Porque vamos a escuchar a esta madre que sin duda alguna tiene problemas mentales. Y tiene que ser intervenida también la mamá de esta niña. Vamos a escuchar lo que dice esta madre. Por eso, ¿usted dejó que se casaran? Se casaron porque no quiero. Como hay muchas familias en la peleña que el papá le dijo a una hija, purana. Yo no quise mucho, no me cae muy bien. Yo no lo quiero. Y sabe que hice la hija, como el papá no lo quise asistar porque le decía que era un tigre. Se fue a tener la cena con él. Quiero embarazar y ser de ninguna hija. Y yo no quiero que me pase como le pasa a aquella. No quiero que me pase a mi, le dije que se me quiera con él. Entonces, ¿qué tiempo tenía yo de casado entonces? ¿A qué? ¿Su hija con el joven? Siete meses. Siete meses. Fue un 31 de diciembre. ¿Y cómo le agrede él? ¿Qué le dice ella? ¿Cómo le agrede él? ¿Cómo le agredió? Ay, yo, ella estaba con la cuña, me acogió para allá. Porque yo le dije, le voy a dar la cuña mía, que como yo, como vine aquí buscando a ella, y Santa, y ella está de la cuña mía, que yo le dije. Entonces yo como pensé, como yo discúlte, o sea, juntas de nuevo, le dije, bueno, quizá están juntos ellos dos. Eso fue lo que pasó. ¿Qué espera usted de las autoridades? Bueno, están juntos de nuevo. Entonces yo... ¿Qué usted espera de las autoridades? Yo lo que quiero... Una pregunta, ¿me si hay que usted de la otra no está en mi mamá? Yo no quiero dinero. Yo lo que quiero... Yo sé que... ¿Qué es lo que quiero? Que si yo vuelvo... Yo sé que uno, como mi amor y mujer, se deja a Orihu y se junta. ¿Qué es lo que usted quiere, señora? Yo lo que quiero de él, que no va ni a dar el golpe a ella, porque ella no es una hija de ella, porque es mi hija y yo la quiero muchísimo, no quiero que la maltrate, ¿sí nada? Agrippina Concepción. Sin lugar a dudas que se necesite una intervención de las autoridades ahí, por Dios. Es que se necesita... Nada más hay que ver la miseria en que esa niña se desenvuelve. Nada más hay que ver esa madre que necesita... Ella necesita ayuda a la madre también. Buenos días, Juan. Buenos días, San Francisco de Macorí. Buenos días, Ensaña Hermana Mirabal. Buenos días, José Manuel. José Manuel, ¿te puede comentar más allá de una duda razonable? De que esa señora tiene el problema, tiene el problema y no he visto a la niña, pero yo me quedo con la boca abierta, con la boca abierta, porque ¿cómo un talibán de 27 años puede casarse con una niña de 17 años? Eso es penado, eso es violación. No de 17, no, de 12. Sí, 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 disculpa, de 12 años. Eso es una violación, eso automáticamente... Yo no entiendo, yo no entiendo ni entender eso. A Dios que meta sus manos y a las autoridades competentes que hagan lo que tienen que hacer con ese talibán. Yo no sé qué decir, hijo de Dios. Un abrazo, hermano, un abrazo. Dios te bendiga. Ok. Él, como decíamos al inicio, son las autoridades. Por eso llamábamos a Chucha, a Maribel, que hay que intervenir esa familia, porque hay problemas serios ahí. Deben haber otras niñas también en esa misma situación. Y si él tenía 7 meses y ahora ya tiene 12 años, es de 11 años que este hombre tiene, tiene esta niña, desde los 11 años. Entonces no, y la apuñala porque ella va a buscar las ropas para dejarlo por los maltratos. Entonces, realmente tiene que haber una intervención de las autoridades, que son las que están llamadas a proteger a la niñez, a proteger a la mujer. Esperamos mañana tener información de que este caso fue ventilado por las autoridades, que se intervino esta familia y que se apretó a este agresor. Bueno, vámonos a la educación. Se supone que hoy va a comenzar las clases virtuales, que no son virtuales nada, porque lo menos que se va a hacer es la parte de la vía del Internet. Lo que se va más a utilizar es las clases por televisión y por radio. Pero bueno, el pasado viernes, la Regional de Educación 07 realizó a través de los distritos educativos la distribución de los cuadernillos que serán utilizados por los estudiantes durante el año escolar 2020-2021. Bueno, estos cuadernillos todavía no han llegado a los muchachos y la clase empieza hoy, porque si eso se empezó el viernes aquí, esos cuadernillos no han llegado a esos muchachos. Eso no es cierto. Pero bueno, vamos a empezar. Yo soy de los que le doy un voto de confianza al ministerio, porque de algún modo hay que empezar esto, porque no hay forma de hacerlo presencial. Vamos a escuchar lo que dice Lupe. ¡Gracias! 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 A los que tienen un trabajo bajo, ¿verdad? A los que se ha designado como el plan de educación para todos, diciendo, están a sonar un gran trabajo. ¿Cuántos todos trabajan, estábiendo, sonar un gran trabajo de educación para todos, ah, todos, todos, en los de esta edición pico. Tanto los que puedan participar de la educación virtual como administrarlos. Cada uno de ellos va a recibir un cuadernillo por mes, dichos cuadernillos son diferenciados y los podemos encontrar en toda la plataforma del Miner, parece de forma digital y en física. Por lo tanto, queremos invitar a toda la comunidad educativa a que se empodere todos los contenidos y las competencias que vamos a ir conociendo y logrando a través de ellos, y también de esa manera reforzar los contenidos que no se pudieron trabajar el año pasado. ¿Qué es el cuadernillo? Para que distribuya esto, porque no hay de otra. Vamos a ver, señor director, en el caso 17, que también comenzaron la entrega de raciones nuevamente a la familia de raciones crudas. Vamos a ver el caso 17. Estamos preparando lo que es los huevos. El director Luis Germán, donde él nos manifestará, pues, qué es lo que contiene. Buenos días, buenos días por Villarriba, buenos días por Villarriba, buenos días por Villarriba. Estamos en este momento en la entrega de los kits alimenticios, donde estamos entregando a cada niño una funda que contiene arroz, pasta, quineo, sardina, huevo y un litro de leche para cada niño de este centro educativo. O sea que si un padre tiene este niño, se lleva tres raciones. Así que le invitamos a los padres a pasar por aquí manteniendo el distanciamiento social. ¿Durante qué tiempo seguirán con esto? Se nos dice que eso va a ser semanal, todos los viernes. Esperemos que se cumpla con eso, que usted sabe que la escuela no produce estos recursos, sino que los suplidores los traen. Mientras no esté llegando, estaré entregando todos los viernes. ¿Están preparados para iniciar el lunes ya? Bueno, usted sabe que hay situaciones. Tenemos un acto el lunes de apertura, que le invitamos a ustedes que nos acompañen. Y vamos a entregar el próximo lunes un cuadernillo de apoyo a lo que era enseñanza a distancia. Así es que a partir del lunes hay una semana de concientización y de acercamiento entre la escuela y los padres. Hablamos acercamiento, un trabajo donde vamos a tener su primer contacto con la familia. ¿Cómo se sienten ustedes recibiendo estos kits? Bueno, me siento que tengo un programa que lo implementó el señor presidente de Aligo Medina y le está dando continuidad. Esto va muy bien. Gracias a Dios. El señor presidente de Aligo Medina y le dio la oportunidad de este programa. ¡Muchas gracias! ¡Aj Nanos! Estos huevos en esta funda me imagino que llegan batidos batidos de huevos que llegan repórtenos si en su escuela están